¡Suscríbete al canal! Así que dos y a ver si me da tiempo. A ver esto... Fusil de salto de comando... No voy a gastar... Bueno, si no encuentro nada, sí. Pero es que luego me fastidia. Porque luego vas, abres algún cofre de estos y tienes... Te salen cosas. Mira, ¿ves? ¡Qué guay! Bueno, no siempre hay suerte, pero... Esta vez nos ha salido bien. Así que... Nada. ¡Eh, que me he quemado! A ver, aquí viene alguien... Vamos a ver... Esto está hecho... A subir por aquí... A ver... ¡Mamajete! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oh, ahí está! Hemos dado en la cabeza. Tomamos nuestro sorbete... Perfecto... Y... Vamos a coger... Su oro y sus cosillas que nos interese... Poca cosa... Guay... Esto nada... Vamos a ver... Tengo que encontrar el otro unichip... Por aquí no está... Munición... Bueno, subimos por aquí... Vamos a ver el cofre este... El oro... Y qué guay, ¿ves? Fusil de tirador... Pesado, épico... Muy bien, ven aquí... Aquí conmigo... Pues no hemos gastado nada... Aquí no hay nada... Vale... Y bueno... Vamos a ver aquí... Nada... Por lo menos nos ha salido bien esto de los... Cofrecitos... Aquí en Santuario... Vamos a seguir buscando... Vamos a ver... Para confirmar... Sí... Me queda un... Onichip... Pues... Tendrá que estar... Por allí... Si estoy grande... Vamos a ver... Bueno... Pues volvemos... Y vamos hacia... La otra parte de Santuario... Tiene que aparecer en el mapa de aquí a nada... Tiene que estar allí enfrente... ¡Hops! Mira... Salió... Este estará... Arriba... Porque aquí... Mira... Le oigo... Aquí... Nada... Entonces está... Arriba... Bueno... Pues una rampita... Eso es... Ahí está... Tercero Onichip... Y ahora... Me gustaría... Pues uno que esté... A ver... Mira... Va al Sabotín... Va al Sabotín... Pues hay que coger otros tres... Así que... Vamos a tener que ir para allá... Estos están en el agua... Vamos... Chapuzón... Aquí tenemos el primero... Ahí está... Con estilo... Viene... Se viene el segundo... Segundo... Ahí está... La carpa humana... Y en este tercero me vuelan la cabeza... ¡Vamos! Ahí está... Pues nada... Otros tres... Ya tenemos dos zonas hechas... Seis Onichips... Esto de la derecha lo dejaré para luego... Vamos... Seguimos... La zona se acerca por aquí... Vamos a bajar... Quedan seis... Ahí oigo... Oigo disparos... Vamos a recuperar un poquito de salud con mi spray... Eso es... Como brilla... Cada vez que hacemos algo... A ver... Os hemos oído disparos... No sé si disparar aquí... Aquí no hay nada... Si hago ruido... ¿Vendrá alguien? Vendrá... Ahí viene... Ahí viene... Este es como yo... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mira... Otro tirador... Pesado... Vale... Pues nada... Quedan... Cinco... Quedan cinco... Ya tengo todo a tope... Aquí no... Eso es... Vale... Y vamos hacia la luz... Hacia mi señal... Mira... Ahí está... Pfff... Estos son igual... Constructores... Pero bueno... No tenemos miedo... Uh... ¡Vamos! No sé si es buena idea... A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Venganza real! Llevando una corona... Tres oponentes... Guay, guay... Bueno, pues si seguimos así... Estamos más cerca de conseguir una victoria magistral real... ¿Será posible? No sabemos... A ver... No veo a nadie... Quedan dos... Vamos a bajar... Vaya... Alguien tiene... Vehículo... Vamos a subir... ¡Hops! A ver... Un poco de... Spray... Y... A ver... Bueno... Mientras estén ahí peleando... No pasa nada... Pero el vehículo que tiene... ¿Qué es? ¿El autobús? Sí... Es el autobús de batalla... Vaya tela... Este hay que tener cuidado... Bueno... No... Verme no me ha visto... Pero hay que moverse con cuidado... Vamos despacito... Escondiéndonos como podemos... Aprovechando... Cada rincón... ¡Eh! ¡Corre, corre! Por ahí no... ¡Oh! ¡El bebé! Me ha visto... ¡Corre, corre! ¡Eh! Por ahí no puedo subir... Venga... Joder... Me da... Dos veces que me da... Y me quita... Casi todo... A ver si tengo suerte... Mira... Menos mal... Que se entretenga con ese... Tengo que curarme... Vale... Vale... No tengo escudo... Pues nada... A esperar desde aquí... Solo quedamos él y yo... Ostias... Armamento... Pero... Yo no voy a salir... Además... Esta posición... Depende... Me pueden volar la cabeza... O también está bien... Porque estoy... En altura... Ahí... Ahí... No lo veo... Ahí se escucha... Ahí está... Ahí está... Vamos... Joder... Vamos... No... No tenía cargado... No me acuerdo... Siempre que carga uno... Vamos... Joder... Me cago en la leche... Pues con el fusil... Vamos... Vamos... Venga... Vamos... ¡Ey! ¡Victoria! Por fin lo hemos sacado... Ahí está... Mi sable... Jeje... Te saludo... Ahí está... Esta se había resistido... Jeje... Pero ya llegó... Ya llegó... Ya la tenemos... Ahí está... Yo... No j onda... No j della mía... Tigned solo... No j onda... Oboz... No j buds...